¡Escucha mi orquesta! ¡Gilgueros! ¡Siempre Gilgueros! Tan fácil es que es enamorarme y tan difícil olvidarte Porque la vida mejoraste y hoy te busco y tú no estás ¿Quién me duele a ver tu foto? Entra en mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez y en mi corazón no olvida Un amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez y en mi corazón no olvida Un amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Qué sabor tiene mi cumbia Cumbia con amor ¡Ay amor! Escribo mensajes todas las noches pero los borro Pa' quedar listo, ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual le quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelva Mi orgullo es tan grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelva ¡Gilgueros! ¡Gilgueros! ¡Siempre Jilgueros! ¡Ay corazón! La verdad no te olvide Aunque sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda la vida traté Te ignorar Te ignoraré como dolía Vas a verme conformar A no tenerte a mi lado Así no me absorbe la agonía Perdón si no me supe amar Yo sé que merecías más Amores como dulces Amores como dulces Amores como dulces Solo se viven una vez Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día ¡Qué agonía! Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como dulces Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día ¡Qué agonía! De corazón a corazón ¡Gilguero! ¡Siempre Gilguero! ¡Siempre Gilguero!